Ajá, mic check, yeah, sí, ya estuvo suave, versión 2008, ajá Notarás que traigo un flow, algo constante, sonante, tal vez algo monótono para tus oídos Pero que causará el boroto en tu mente y corazón, así que agudízame Todos tus otros sentidos, pues voy a hablarte del amor de Jesucristo Y de la necesidad que tiene nuestro país de él Así que ponte listo para que no acabes en la cárcel Cácel eterna con el diablo como carcelero, que te humilla y te trata bien cu-feo Pon atención, mi intención con esta canción solo es él poder salvarte Jamás es ni ser él entretenerte o atarantarte Y que me escuchen niños padres y gobernantes, secuestradores, ladrones, drogos y asaltantes No crean que no sé cómo está la situación allá afuera Donde es la ley de la selva cada vez que sales y pones un pie en la acera De tu propia casa y todo alrededor parece ser una amenaza Porque el diablo ha ido ganando terreno y tú te quedas ahí, sereno, moreno No, Jesucristo suave, yo ya estoy hasta el tope Gracias a Dios por el elote Porque sufre las necesidades, gracias por los nopales Pero Jesucristo suave de vivir como animales Jesucristo suave, Jesucristo suave De que nuestra gente viva en pobreza Jesucristo suave, Jesucristo suave De no poder salir a la calle por la delincuencia Jesucristo suave, Jesucristo suave De que hay corrupción en cada rincón del país Jesucristo suave, Jesucristo suave Arranquemos esta maldición desde la raíz Hay que arrebatarle al diablo nuestro país Y empezar a vivir como Dios manda Empezando por cambiar la mentalidad mexicana Del que no danza no avanza Y si alguien se pasa de lanza Luego, luego a la venganza Y si llega la tira Una buena mordida Y frescos como lechuga Para seguirle dando hasta el siguiente día Pero eso si en iglesia estás con tu carota de mustio Pero afuera hasta el miedo le pones un susto De fuerza fuera tu esposa con la traducía Y de diez palabras que dices Dos, tres son grosería No pagas impuestos Pero apuestas en el fútbol Tus riesgos Todavía tienes el descaro De hacérsela de jamón a Dios Cuando no tienes lana Para pagar los chescos Fueron afuera si fueran puros chescos Casi siempre son chelas ¿Crees que no sé lo que digo? Si tú mismo invitas a tus hijos a chupar contigo Ese es el gran ejemplo que les estás dando Mejor vales la pistola Y una vez para que se vayan matando Marto, que no eres exagerado A ver si me dices lo mismo Si tu hijo acaba en la cárcel encerrado Ya estuvo suave Ya estuvo suave De que nuestra gente viva en pobreza Ya estuvo suave Ya estuvo suave De no poder salir a la calle por la relincuencia Ya estuvo suave Ya estuvo suave De caña corrupción en cada rincón del país Ya estuvo suave Ya estuvo suave Arranquemos esa maldición Desde la raíz Es hora de levantar las armas espirituales Para salvar las almas de los niños de las calles Que padecen frío Padecen hambre Que viven Entre basura y cochambre Dios puede acabar con el desempleo Que tiene a miles de familias limosneando por dinero Podría acabar hasta con el narcotráfico Si tú dejaras de fumar Como chacuaco Podría acabar con la inseguridad Que te mantiene en casa Porque afuera cualquier tipo de embaja Te asaltan como entieras una navaja Y la policía dice no saber qué es lo que pasa Dios puede acabar con todo eso Pero para eso la nación entera debe ser Simentada, construida, levantada En roca sólida Que es Jesús y su palabra Sin Dios no habrá proyecto de nación Que funcione, reaccionen Cámara de diputados y senadores Solo con Jesús Seremos más que vencedores Todo esto debe empezar en nosotros Respetando las leyes que han sido formuladas ¿Cómo quieres exigirle a los gobernantes Si somos los primeros en quebrantarlas? Ya estuvo suave Ya estuvo suave De que nuestra gente Pura y pobreza Ya estuvo suave Ya estuvo suave De que haya corrupción En cada rincón del París Ya estuvo suave Ya estuvo suave Hoy arrancamos esta malvisión Desde la raíz Ja, ja